¿Qué pasa, Brillecita? ¿Qué pasa, chiquita? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Julita? ¿Qué te pasa? No puedo aguantar. No puedo. Decime, dame a mí. Yo soy tu papá. ¿Cómo que sí? Porque estamos en la cámara. No, no puedo. Déjame contar otra vez cuando lo vean. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué es algo? ¿Qué es algo? ¿Qué es grave? Yo no veo lo que no sé, Julio. ¿Qué te pasa? No puedo, papá. ¿Qué te pasa? Salve, Julio. No puedo. No puedo. Dale, no te puedo decir. ¿Qué te pasó? No, amigo. ¿Qué te pasó? Yo lo único que puedo hacer es ayudarte. No te quiero. Sabes que te adoro como si te puedas una hija. Dale. Yo se me va a pasar. ¿Qué pasa, bolita? ¿Qué te pasa? Yo se me va a pasar. ¿Pero por qué estás tan triste? No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. No puedo contarle que usted, no se puede contarle nada. ¿Pero salgo? Déjame. Salgo que a mí me pone mal. Sí. No puedo, no puedo. No soy mi papá. Si no está sola conmigo. No creo que se. Yo tengo una hija. Y yo pide a mi hija. Y yo te dije siempre. Mi mujer y mi hija para mi. Toda mis mujeres. Mi hija para mí fue una princesa. Entonces yo siempre. Ella es lo mejor para ella. Y no podría ser mi hija. Entonces, aunque yo no sé, no me da ningún caso con vos, si vos necesitas alguien que te escuche y que sea, yo te puedo entender, no desmerezco a nadie, pero son los chicos difíciles que no entienden lo que yo te puedo entender. Dale, vestite, venía como una chocolita, dale, vestite y ya, dale, levante la cara, vestite, pintate los quickies, los ojos y vení, dale, dale, vamos, te espero allá, dale, levántate, vamos. Tienen que estar los chocolinas, te trajo chocolina, dale. Yo soy yo. No, no, no.